¿Es por todas afianzarse en la delantera o qué necesitará decir en el debate? Porque no sé si le fue tan bien como muchos esperaban a Alfonso Durazo en el primer debate. Mira, por cierto, hiciste la pregunta de si esto le alcanzaba a Gándara. Pues va, digo, en un promedio, en estas series, no quiero tomar las de Internet, que México elige, por ejemplo, donde uno, el director general de México elige, es el encargado de la campaña digital del propio candidato del PRI. Entonces, esas encuestas que tanta validez tienen. Pues mira, yo creo que lo que tiene que hacer Alfonso Durazo, y él mismo lo tuiteó, es que esto simplemente valida lo que venimos diciendo desde el principio de la campaña. Aquí son más de lo mismo, Ricardo Bursa es más de lo mismo, viene de un gobierno emanado del PRI, ha estado el PRI toda su vida, renunció hasta de poco, adquirió la franquicia de Movimiento Ciudadano básicamente con dinero, incluso desplazaron a María Dolores del Río, que era en ese momento la aspirante a ser la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, la desplazaron, ni siquiera le avisó el Comité Central del Movimiento Ciudadano, y se impuso, básicamente compró la franquicia Ricardo Bursa del Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que la denuncia ahí está de Alfonso Durazo, Sonora no puede ser de unos cuantos, de unas cuantas familias, son contadas las familias que controlan Sonora, los Bursa, los Gándara, los Mazón, y por supuesto ahora los Beltrones, que ya sabemos que traen ahí un chanchullo también en Andorra, un caso que sigue abierto, y por cierto, pues una Beltrones es actualmente senadora por Sonora. Entonces, son un puñado de familias, quizá podríamos agregar allá a Pablo Vich, que es una gobernadora que ya va de salida, donde deja una crisis de inseguridad muy fuerte, no solamente por este magnicidio, sino que a nivel nacional empiezan, sí, con cierta lentitud, a mejorar algunos indicadores, la percepción también va a la baja a nivel nacional, y si quitamos incluso Sonora, eso mejora todavía más, pero aquí en Sonora van a la alza, los crímenes, el homicidio doloso, particularmente en esa zona de Cajeme, donde está Ciudad Obregón. Entonces, es un clima complicado, pero en este segundo debate, que ya no va a estar Bursa, ya será prácticamente Gándara contra Durazo, y tres candidatos periféricos también más, hay por ahí que habrán de hacer su luchita, pero yo creo que es refrendar ese mensaje, ya es tiempo de una transición, de romper el bipartidismo, el Sonora pripan cediéndose prácticamente todo, aquí el PRD nunca pintó, y por primera vez existe esa posibilidad a través, representada por la candidatura de Durazo, de romper el bipartidismo, ¿no? Eso es lo que tiene que refrendar, que ya es momento de desprendernos de estas élites, que simplemente se reparten el territorio, se reparten los puestos, las carteras, la secretaría, las concesiones, y ya que es momento de poner fin a eso, ¿no? Yo creo que ese mensaje tiene que transmitir hoy. Oye, Mario, y haciéndonos un poco más al...